Esa es la que va Abriré la puerta hasta que quieras volver Así pasé un siglo, no te esperaré Mas no ha llegado el día en que puedo olvidarte Dejando un vacío que nunca imaginé Yo que jamás pensé que pudiera llorarte Hoy estoy aterrado aceptando mi error Viendo caer la lluvia, se me cortan los días Aterrando en mi cuerpo tu imagen, mi amor Y para que no digas que no me interesas He decidido arriesgar mi corazón Voy a buscarte por los siete mares Voy a llevarme la obsesión conmigo Y la ahogaré en el largo camino Para obligarme a seguirte por amor Llevaré atado el corazón de un hilo A que me guiñes si llevo el camino Y por instinto seré tu rastro Para que sepas cuánto yo te quiero amor Voy a buscarte por los siete mares Voy a llevarme la obsesión conmigo Y la ahogaré en el largo camino Para obligarme a seguirte por amor Llevaré atado el corazón de un hilo A que me guiñes si pierdo el camino Y por instinto seré tu rastro Para que sepas cuánto yo te quiero amor Para que sepas cuánto yo te quiero amor Para que sepas cuánto yo te quiero amor Lo tanto yo te quiero amor Y por instinto seré tu rastro Oh 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 Amén.